De hecho, no se escucha en el directo, espera un momento. Audio PC Gaming lo tengo que cambiar acá. A ver, aunque se va a... Sí, se escucha solo el gato. Sí se escucha, sí estaba bien. Ah, bueno, sí está bien, God, eh. Vale, vale. Ahí está bien. Bueno. ¿De qué te ríe, Rosán? Al final el gato va a ser más... más vio que nos va. ¿Se han dado cuenta que el gato está concentrado con su ASMR? Está concentradísimo, ¿no? Está muy enfocado. Y está molesto a la vez. Está como asado. Mira cómo te agarra. ¿Te has dado cuenta cómo te están incrustando las uñas? Sí, está bien atento. Tremendo ese gato. Ese gato, ese rucho el gato, ¿eh? No puede ser, ¿no? Yo dije, se va a ser más famoso que su propio dueño. Primero tocata, ahora el gato, ¿no? A ver, ¿cuál es la moneda oficial de Japón? El de Japón. ¿Es el yuan, yen o el yuan? Y yo digo yen. ¿O no? Yen no, el... El... El yuan puede ser. El yuan, a ver, vamos por el yuan. La respuesta es del yen. Ah, muy bien. Ah, uno a cero, uno a cero. Ya, uno a cero. ¿Qué famoso científico formuló la teoría de la relatividad? Ah, Isaac Newton. Albert Einstein, entre Isaac Newton y Albert Einstein, porque Charles Darwin es el origen de las especies. ¡Hala! Espérate, Albert Einstein es de... Yo digo C. C, eh... Yo digo C. ¿Tú? Ya vamos por la C. Muy bien, Albert Einstein. Nada de vida. ¿En qué país se encuentra la maravilla del mundo, Machu Picchu? Venezuela. ¿Será en Chile? Perú. No hay opción de Venezuela, así que voy a poner Perú. O Bolivia. Exacto, en la ciudad de Cusco, en Perú. ¿Cuál es el animal más venenoso del mundo? Medusa, araña o serpiente. Medusa, la araña o la serpiente. Uy, ahí sí, ah. El más... Es el animal más venenoso. Más venenoso. Yo creo... Yo me voy por las... Ser... Yo una serpiente creo. Yo creo una serpiente. Porque hay una serpiente más venenosa del mundo, pero no sé. La medusa conocida como avista de mar. No me jodas. La medusa, la medusa. ¿Cuál es el próximo número en esta secuencia? Uno, tres, seis, diez, quince. Ah, el veintiuno, pues. ¿Por qué? Porque mira, del uno al tres, dos. Del tres al seis, tres. Del seis al cuatro, cuatro. Del seis al diez, cuatro. Y del diez al cinco, cinco. Entonces, ahora le corresponde el número seis, que es quince. Más seis, es veintiuno. Inteligente. Es veintiuno. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Oye, qué voz. Qué voz. Qué voz. ¿Es el instrumento musical más antiguo? Yo creo que por tratarse... Mira, la guitarra no. La flauta. De todas maneras, la flauta. Sí, yo creo que también la flauta. Porque lo pueden hacer con huequitos. No, no, no. Yo creo que la pandereta es lo más... Pero la pandereta tenías... Tienes que utilizar otro... O sea, yo voy por un tema de algo más... Yo creo que... Bacanazo el contenido que se hizo con Sadolme. En el hueco. ¿Cómo, cómo? Es que yo siento que... Ya vamos a ver, vamos a ver. Ya, tú flauta y yo pandereta. Ya, pandereta. Es que la pandereta es más fácil de hacer, creo, ¿eh? Es la flauta. ¡No me jodas! La flauta, güey. Luis, Ormeno. Bacanazo el contenido que se hizo con Sadolme. Grande, perro. ¿De qué contenido me hablas? ¿Qué género musical se originó en Jamaica? ¿Ya ves? El reggae. Ah, los años 50. O yo, no sé. Yo me voy por el reggae. O hip hop. O jazz. Jamaica y reggae. Yo digo reggae. Yo también reggae. Reggae. Vale. Yo creo que me voy por... Facilito. Las cuatro estaciones. Facilito. Ah, la luz... Beethoven. Beethoven, ¿está segura? ¿Está usted segura? No, no sé. Espérate, cuatro estaciones. ¿Está usted segura? La, 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 la nur... La nurcia es de... ¿Quién es nurcia? No, la... Ay, es sinfonía... Las siete... Las cuatro estaciones de... A ver, ¿cuál? Ya, no sé. Yo me voy por... Beethoven. Vamos por Beethoven. Sí. ¿Tú? Yo me voy por Vivaldi. Ah, Vivaldi, entonces. ¿Anto? Ah, pues... Jajajaja. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Romano? Obviamente, pues, ¿cuál es? Grecia. Atenas. Pues, Atenas. Romano. Roma. ¿Segura? Del Imperio Romano. Atenas no te suena. Grecia, Atenas. Roma. Romano. No sé. Romano, pues Roma. O... Ya, yo voy a ir por Roma también. Roma. Sería raro. La ciudad de Roma. ¿En qué año se firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos? Mil, mil setecientos ochenta y nueve. No, no, mil... Sí, puede ser el ochenta y nueve porque... Sí, a mí me suena a mil setecientos ochenta y nueve, la verdad. Sí, a mí también. Mil setecientos setenta y nueve. Mil setecientos setenta y nueve. Ah, estamos en la puta madre, no. ¿Cuál fue la primera guerra en la que se usaron las temibles armas nucleares? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la guerra fría. En la tercera iba a decir. La guerra fría. En la tercera, si no hay tercera. ¿Qué? ¿En la guerra fría? No, te digo en la tercera. Primera guerra mundial, usaron las armas nucleares. Segunda guerra. Yo la verdad que no sé. Pero... ¿Pero por cuál te vas? Yo digo en la segunda, ¿tú? También. Vamos. También, confías en mí, ¿eh? Fue en la segunda guerra mundial. ¿Por qué es más lógico, pues? ¿En qué año comenzó la primera guerra? Yo sé, en mil novecientos tre... Catorce. Treinta. Catorce, en mil novecientos catorce. Vale, ok. Tú no has dicho nada, mentiroso. Yo no he dicho nada, yo no lo sé, la verdad. Yo sé mil novecientos catorce. En mil novecientos catorce. Ah, ¿sú? En el momento tendrás que adivinar el país de nacimiento de cada uno de ellos. Good, good. ¿Ya sabes a qué país pertenece? ¿A quién? ¿Albergenstein? Alemania. ¿Alemán? Alemán, claro. Muy bien. ¿Elige el país correcto? Charles Darwin, Reino Unido. ¿Charles Darwin? Charles, sí, yo creo que si Francia nueve, si debe ser, sí. Sí, ah. Ah. Sí, sí, Charles. Napoleón Bonaparte, pues, Francia. Tú. Pero dice Bonaparte, ¿ah? Eso no suena francés, ¿eh? Napoleón Bonaparte. ¿No suena español eso? Ay, no sé. Ay, no. Vamos, vamos. En serio, ¿cómo franceses? De Rosángela, ¿estás segura? Napoleón, pues, mira. Amarillo, rojo. Puede ser, ah, no sé. Gampi, ¿tú qué dices? Gampi. ¿Cómo le estás preguntando a Gampi? A ver, yo digo. Yo digo. Yo digo, sí, creo que Francia, la verdad. Francia. Quería, quería engañarle. Ay. Tesla. Ay, eso es fácil. A ver, ¿de dónde? De Nicola Tesla, de Grecia. ¿En serio? O Croacia. Fácil. Bueno, Portugal no es, Portugal no es. Es Croacia, entre Croacia y Grecia. Yo me voy por. Yo creo que es Croata. Tal vez, sí. ¿Tú? Sí. Croacia, de sí. Son cositas, broma a ver. William Shakespeare, obvio, Reino Unido, inglés. ¿Segura? ¿No es americano? ¿Shakespeare? Suena muy americano. Sí, también puede ser Estados Unidos o inglés, no sé. Pero creo que sí es Reino Unido, no. No. No, creo que es americano, eh. Sí, ya, ya. Igual voy a aprender, pues. Tú, 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 A o C. Yo me voy por la C. Yo voy por la A. Ah, no, soy un burro. ¿Preparados conocedores del mundo? Play quiz. ¿Te parece familiar? ¿Cuál se ubica en Chile? El otro, la A, pues, porque la B. Obviamente, obviamente. Si fallamos en esto, ya estamos. La B está bien, bien. ¿Cuál se ubica en Inglaterra, la A, me imagino, ¿no? Sí. Esto no es en Inglaterra, esto es en otro lado, no me acuerdo dónde. La Bampola. Stonehenge. Stonehenge. No me jodas, soy una mierda. Ah, Taz Mahal, pues, las B. La B, la B, la B. Claro, la B, sí. Obvio, obvio. Esto es de camello, esto es en Egipto. No, eso no es en Egipto. Eso es, eso no es Egipto. Eso es otro país. ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? Ahí estuvo hace poco Facundo y fue Fabio también. ¿Ahí? Sí, sí. Ah. ¿Dónde, Estambul? No, no es cerca, al Medio Oriente está. Interesante. Jordania, Jordania, exactamente. Petra, Jordania. Jordania. ¿Cuál se ubica en Argentina? Ay, el obelisco. El B. Esto es B, obviamente. El A no sé qué es. ¿Qué es el A? El A no sé. Nairobi. ¿Cómo ya? ¿Cuál se ubica en España? ¿Qué es eso? Sí, no sé. Yo no. Yo creo que me voy por la B. Yo me voy por la A, creo. No. Puede ser A. Sí, yo creo que la A. Porque el A, sí. Es de Portugal, ¿no? La, vamos por la... Sí, la A, creo que es de España. Sí. Sí, 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 sí. ¿Podrás responder a cuánto equivale cada número romano? Uy. Ay. ¿A cuánto equivale este número romano? Ay, ya. 525, eh... ¿525? ¿525? ¿Cómo que 500? 55 es. ¿55? Sí. ¿10 más L? No, no, pero menos. ¿10? No, no. L, L es 50. Puede ser 45. Pero se suma, pues. Entonces, 55. 55. 45, ¿ves? Yo te dije. Yo te dije que era 45. Oye, pero para comenzar, ¿cómo cuenco...? Ay, es que mira, la L, yo siempre me acuerdo. La L es 50. La C es 100. Claro, pues. Menos 10 más 5, pues. Ay, no te voy a hacer caso. Mira esta señorita. Obviamente, está acá 100 más 10, más ahí es ya 111. 90. 91. 111. 100 más... 10 y 1. 112. Sí, más 10 y 1. 112. Pero, ¿estás seguro que 100 no es 1.000? 100 es C, 100. ¿Sí? Porque C, C sería ya, siento. Ah, muy bien. Lo complicamos un poco más. ¡A la mierda! Ya, este mira, ahí sí ya estamos ya, hay 4. No, no. Acá es 9. Acá es 9. Y es, acá, espérate, pues, vamos a ver. No sé. Acá, acá hay 9. Ahí hay 1.000 menos, menos 100, 900, más 1, 901, más X. Sí, 100. 999, ya está. 999. Sí, 999. Ya, vamos. Está bien. 99. Yo te dije que era 99, ¿ves? Chico, ya no lo voy a... Oh, mira, tú cómo te dicen burro, burro. Yo dije que era... Sí. Tú me haces caso, pues. Yo no sé. Mira la cara de Gampi. Yo no sé, yo... ¿Cómo? Intentemos nuevamente. Ya, la D sí es 500. Ya, pues, en las 100 menos 500. Ya. 100 menos 500, ¿cuánto es? ¿Hm? 100 menos 500. Ya, ¿cuánto es ahí? Ahora tú adivinalo. Menos 400. La D sí que sé que es 500. Menos 400 más X, ¿cuánto es? ¿Qué es X? 100, ¿no? Ya ven Polo. Menos 300, menos 300. Yo de número Román no sé mucho. Yo creo que estamos al frente de... Está bien, 610. 610, ¿por qué? No sé, por... 410. Este número Román no es... 400. Ya ves, 100 más 1.000, 1.100. 1.100. Menos 100. Menos 100. Y menos 100. Y menos... 1.000. Más 100, 1.100. Ya, pues, acá estamos... Ya, yo creo que 990. 990. Sí, 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 fijarlo. ¿Ves? Obvio, 990. Fácil, fácil, fácil. Concéntrate y responte...